El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, sostuvo que el país dejará de recibir más de 15 billones de pesos con la caída en los precios del petróleo. De acuerdo con la agremización, los menores ingresos se darán con un precio del petróleo por debajo de los 50 dólares el barril, con un mayor impacto para las finanzas públicas del 2016. Si este año el precio se termina nivelando en 48 dólares el barril, cuando el marco fiscal se construyó sobre 98 dólares el barril, eso significaría que para el año 2016 lo que el Estado dejaría de percibir son 15 billones de pesos. La menor inversión en el presupuesto podría significar una reducción en la producción al 2018, incluso del 20%. Puede terminar significando una reducción en 220 mil barriles diarios. Se espera la implementación de un plan de trabajo por parte de la industria petrolera y el gobierno nacional.